Hola a todos. Hoy es el 8 de junio. Soy el Dr. Armlanden, director del Departamento de Salud del Condado de Kent, aquí para la actualización de hoy de COVID-19. Estoy trabajando desde casa hoy y sigo animando a todos a hacer esto tanto como puedan. Y me doy cuenta de que todo el mundo no puede tomar esta decisión. No todo el mundo puede trabajar desde casa. Y cuando animamos a la gente a trabajar desde casa, no es solo para protegerse de COVID-19, sino para protegernos a todos en toda la comunidad. Porque cuanto más distanciamiento social podamos seguir creando y más que podamos dificultar la propagación del virus, más saludables vamos a estar todos. Y el nombre del juego en este momento está rastrazando la propagación de COVID-19, ganando tiempo para que la ciencia desarrolle la vacuna y para desarrollar terapias médicas pueden ser útiles para el tratamiento de personas enfermas. Y dando a nuestros hospitales y a nuestros trabajadores de la salud el tiempo y el espacio que necesitan lidiar con este virus y con todas las demás cosas que deben trabajar de manera regular. Que de nuevo, trabajando desde casa, sí se puede tanto como sea posible, pero también ser conscientes de aquellos que no puedan tomar esa decisión. Así que en este momento estamos reportando 3,952 casos de COVID-19 diagnosticados en el condado de Kent. Eso es un aumento de 11 sobre el número de ayer y el aumento de ayer fue de 19 sobre el número del día anterior. Y por lo que 19 era el número más bajo que hemos visto desde el 4 de abril. Así que seguimos viendo esa tendencia a bajar. Queremos que continúe y estamos en 101 muertes. Así que hemos tenido un aumento de un par de muertes en los últimos días. Y lamentablemente hemos pasado ese sombrío hito de 100 muertes aquí en el condado de Kent. Tiendas al menos abrieron el viernes pasado. Los restaurantes y bares pueden abrir hoy. Y vas a ver que al entrar en esos lugares están tomando algunas precauciones adicionales con el destanzamiento social. Con espaciando las mesas. Ocupación limitada. Muchos de ellos van a utilizar el espacio, el aire libre con el fin de maximizar el número de mesas y los clientes que pueden acomodar. Seamos respetuosos de eso. Y recordemos que deben seguir entregando a los clientes de manera oportuna. Así que vamos a asegurarnos de que no nos quedamos más tiempo del necesario. Y asegurémonos de evitar las multitudes y las reuniones masivas en bares y restaurantes. Y asegurármonos de que todos estamos haciendo lo que podemos para mantenerlos en negocio. Y mantenernos avanzando para que podamos pasar de la fase 4 a la fase 5 de una manera oportuna. Y luego con suerte ver el resto de negocios y otras actividades en nuestra comunidad reabrir de nuevo. Para hacer eso va a requerir que todos nos inclinemos juntos y trabajemos juntos dificultando la propagación de este virus. Y mantenerse positivo que va a ser importante. Mantenerse positivo. No llegar a ser complacientes. Estoy viendo menos personas que usan máscaras en la comunidad. Estoy viendo personas no ser tan conscientes sobre el espacio de 6 pies como lo fueron hace unas semanas. Así que no crean que hemos terminado con esto todavía. Esto puede volver. No podemos tener un resugerimiento. Pero también podemos hacer las cosas que sabemos hacer ahora. Para dificultar que este se propague y mantenga esos números en una trayectoria desentente. Así que manténse positivos, manténse heroicos, manténse saludables. Soy el Dr. Adam London y hablaré con ustedes mañana. Gracias.